Bueno, este es un nuevo recorrido por la obra, el día 11 de febrero. Estamos en el sexto piso, acá va a estar la sala de consejo. En este lugar se va a poner un tabique divisorio acústico para separar esta sala de otra pequeña sala de reuniones que va a estar acá. Ah, pequeña, no es nada pequeña. Y la sala de consejo va a tener una división con tabiquería vidriada que va a estar acá. Se va a hacer la instalación eléctrica, la carpeta y los placares, cambio de puertas, todo lo que está pedido se está comenzando a hacer mañana. Este es el sexto piso del consejo. Vamos hacia los pisos inferiores. Quinto piso, bueno, esto es una revocalización de los hidrantes y el cambio de la montante que ya se comenzó a hacer. Bueno, quinto piso no se va a hacer nada, simplemente se están cambiando las puertas que dan la caja de escalera por F60, acá donde se sacó la puerta vieja, y retirando los hidrantes, para ponerlos en el palio de cada piso. Cuarto piso, es la misma situación, queda como está. Se están arreglando los baños, cambiando los cerámicos, todos estaban, los que se caían, estaban flojos, hidrantes, y puerta F60, corta fuego. Bueno, vamos al tercer piso, donde ya empiezan a haber trabajos más importantes. Ese es el segundo nivel de la biblioteca. Acá va a estar la escalera que comunica el primer nivel de la biblioteca con el segundo nivel, que es donde estamos ahora. Lo que está marcado y vallado, es las perforaciones que se van a hacer en la loza. Ahí va a estar el ascensor. En realidad en este piso va a estar la sala de máquinas del ascensor. El ascensor llega hasta el nivel inferior de la biblioteca. Y esto es demolición. Vamos al segundo piso. La sala, la planta baja de la biblioteca. Bueno, acá es igual. Acá donde está apuntalado se va a poner un perfil doble T. No, es un perfil, son dos perfiles en realidad. Con brocas y unas platabandas a las vigas existentes. Acá en la segunda planta de la biblioteca el agujero es más grande. Esta es la perforación del segundo piso. Nosotros acá vamos a tomar la escalera para ir internamente hasta la planta alta de la biblioteca. Segundo nivel de biblioteca. Y acá vamos a tener la salida del ascensor que llega hasta este como último nivel. Es un agujero que hicimos desde tercer piso hasta segundo subsuelo a fin de tirar la plomada y verificar que todas las paredes estén a plomo. Y esto es las tapas por donde se bajan los escombros con un guinche al efecto. Bueno, vamos al primer piso que va a ser la atención al público. Bueno, acá igual, acá ya se perforó. Acá va a venir la escalera que comunica planta baja con primer piso, atención al público. De nuevo lo que está vallado y apuntalado es donde se va a perforar las losas. O sea, todo esto es una gran perforación a lo largo de todo el frente del edificio. Los trabajos están avanzados. Supongo que picar la medianera para igualar el plomo. Y ahora hay que recuadrar las losas. Se evitan los trabajos. A cada tanto vamos a encontrar un otro tipo de agujeros que son los de cateo de la estructura existente. Ensayo por compresión del hormigón armado. Con planta baja se realizaron todas las demoliciones. Ahí donde está picando es para hacer los refuerzos de las columnas. Ahí, en este lugar va a venir la escalera que comunica con el primer piso. El ascensor y todo donde está el encalazamiento. Los perfiles de refuerzo. Ahí, 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 ahora ven. Bueno, en el Sonsuelo ya se hicieron cuantas demoliciones. Ya empezamos. Entramos la escalera que iba a hacer el suelo. Donde está marcado es donde viene la losa del hormigón armado que pega toda la vuelta. Y acá donde estoy parado yo, lo hace la nueva escalera. La losa para generarla se demolió para hacer la doble altura completa del territorio. También se demolió acá otra losa, una escalera que estaba marcada para demoler. Y ahí ya se puede ver que se empezaron los trabajos de encamisado de columnas. Bueno, eso es todo por el momento. Esta escalera mañana se va a demoler. Después voy a mostrar la imagen. ¡Suscríbete al canal! Gracias.